Arrancó, te puedo decir floja, 6 puntos abajo la primera quincena en comparación de lo que fue el 2016, pero con buenos números. Esto, con buenos números te puedo decir si esto lo comparás con respecto a otros destinos como es en la costa, donde impactó de lleno en la realidad económica que hoy está viviendo el país. Si esto en la tercera semana del mes de enero, lo que ya estamos transcurriendo, te puedo decir que cerramos con el mismo promedio que en el 2016, de promedio un 89% de ocupación, nos demuestra que San Rafael sigue viniendo muchísima gente, si bien el nivel de gasto ha bajado, porque también hay que reconocerlo, que el turista no está gastando lo que ha gastado en otros años, pero es parte de la realidad, es parte de los nuevos desafíos, es parte de que nosotros vamos a tener que poner más profesionales en cuanto a la elaboración de planes de marketing. Pero tomando las estadísticas que estamos tomando de la Dirección de Turismo, en algunas medidas marquetineras, por así decirlo, que ha hecho la Dirección de Turismo, o sea, el municipio de San Rafael, en cuanto a la promoción del destino, los números nos demuestran que no estuvimos tan equivocados. La mayoría de la gente que ha venido ha conocido a San Rafael a través de Internet, también el boca a boca influye mucho también, pero tenemos un alto índice de conocimiento del destino de San Rafael a través de Internet. Y en esto San Rafael, en esto la Dirección de Turismo hizo una inversión muy importante, unas campañas con un muy buen diseño, con un muy buen lenguaje para poder llegar al turista, y hoy lo vemos reflejado en que nuestro nivel de reserva en la tercera semana estuvimos igual que en el 2016, y se han mantenido. Si el desafío está, poder mantenerlo en lo que es el mes de febrero, de acuerdo a los números que estamos viendo, no va a ser de los mejores, estamos con un nivel de reserva bajo en realidad, estamos pensando que quizás sea un cambio de los gustos del turista, porque nosotros, a ver, también de lo que hemos venido analizando, han venido muchísimo turismo sin haber realizado reserva. Esto también ha ayudado a movilizar el mercado. Esperemos que se pueda repetir en el mes de febrero, pero no lo vemos con los mejores ojos, como lo que ha sido ahora el primer mes de enero, que ha sido bueno, no ha sido excelente, pero ha sido bueno. ¡Gracias!